Este es un mensaje para el final alternativo de History 3 Make our days count No, no, no quiero tus ridiculeces Ok, es tarde, 7 meses tarde ¿Quién me va a devolver el océano de lágrimas que lloré por tu culpa? ¿Quién me va a devolver los 2 meses de terapia que necesité para superarte? Ok, cambié por ti, ok Cambié por ti Así que no me vengas con tus ridiculeces ni con tus pendejadas de finales felices Dime, ¿me quieres ver la cara de estúpida o qué? Así que no, nada, no quiero nada Ni esas pendejadas, ni esas ridiculeces, ni bobadas Ok, nada, nada dije Nada, nada